Les damos la bienvenida de parte de todos los instructores virtuales a nivel nacional. Bueno, este tutorial es para enseñarles cómo ingresar a nuestra plataforma y realizar nuestro curso virtual. En mi caso, yo soy la teacher Liniguita, yo instruyo un curso virtual de inglés. Entonces, con esa aclaración, vamos a escribir en nuestro navegador, sea acá o acá arriba, vamos a escribir SOFIA+. Recuerden que SOFIA+, que es este primer link que aparece aquí, oferta.sena.sofiaplus.edu.co, es donde están sus datos personales y su registro para que puedan hacer algún tipo de curso presencial o virtual con nosotros en el SENA. Vamos a cerrar aquí la publicidad y en vez de registrarnos, vamos ya a ingresar directamente, porque ya previamente habremos hecho el registro. Entonces, vamos a ingresar nuestros datos. De antemano, muchas gracias Claudia, una de mis aprendices, que me facilitó su usuario para poder ingresar y hacerles esta demostración. Ok, entonces vamos acá a digitar los datos de ella. Uy, password, secret password. Ok, entonces vamos a ingresar y cuando yo ingrese, recordemos que soy aprendiz, entonces voy a colocar rol aprendiz. Listo. Vamos a ingresar a este botón que se llama ingresar a Blackboard. Damos clic ahí y aquí podemos identificar el número de cursos que tenemos. En este momento, mi compañerita Claudia tiene un curso de English.Works 1. Ustedes pueden tener otro tipo de curso u otro nivel. Listo. Link de acceso. Vamos a darle clic a este botoncito de acá negro. Muy bien. Entonces, aquí ya me va a direccionar directamente a la plataforma donde tengo mi curso. En este caso, aquí aparece el curso en el cual está Claudia. A algunos les puede aparecer que tienen que volver a ingresar el usuario en la contraseña y va a ser la misma que va a ser en Sofía Plus. Listo. Entonces, vamos a ingresar. Aquí ya le doy clic a la ficha o al curso y ya estoy dentro del curso. Por cierto, esta soy yo, Lina, Marcela y Guita. Muy bien. Esa es la primera forma de entrar. Listo. La opción número 2. ¿Por qué les va a dar una opción número 2? Porque la opción número 2 me va a enviar directamente a esta página del curso sin tener que pasar por Sofía Plus. ¿Sí? Hay veces vamos a necesitar estar en Sofía Plus para descargar, por ejemplo, certificados de los cursos, para actualizar mi información, etc. Pero para hacer el curso como tal va a ser en sena.territorio.la, la plataforma de Territorium. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Vamos a salir un momentico acá. Voy a hacerlo desde un principio. Entonces, en mi navegador voy a escribir sena.territorio.la. A partir de allí, voy a cerrar la publicidad y digo acá, ingresar a cursos. Muy bien. Y finalmente voy a agregar nuevamente mis datos, los mismos con los que manejo Sofía Plus, con los que hicimos anteriormente. Listo, chicos. Este ha sido nuestro tutorial. Have a good day. Por lo que veo, me equivoqué. Pero ya saben que ahí ingresan sus datos. Y les va a dar. Have a good day. Thank you very much. Bye, bye. 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 Bye.